¿Estás cansado de barrer? Entonces dejate de joder y comprate una aspiradora inteligente de una vez. Deja de hacerle caso a tu amiga o novia o novia o novio y esto es la solución a tus problemas. La verdad no hay vuelta atrás después de comprate este tipo de producto, artículo o lo que carajo sea. La verdad que hace ya 2-3 meses que la tengo y nada, no reniego para nada de nada. Fue amor a primera vista. Cuestión que ahora les voy a dejar unos videos para que chequen eso y no le pongan lavandina para que mopee, pónganle agua que si no después no les cubre la garantía. Aprovechen si hay alguna oferta, es un producto caro y cada vez va a estar más caro en este país. Estoy refiriéndome a Argentina. Estuve probando qué tal aspiran las alfombras, probé con una alfombra de baño. Tenía una opción que al pasar por la alfombra se ponía en modo turbo pero después llegó una actualización que la sacaron la opción. Supongo que en algún momento volverá o no. Depende de Xiaomi eso. Cuestión que nada. Estuve probándola. La verdad que cero problema, cero drama. El tema es con los cables. Con los cables, si dejaste alguno tirado, chao. No, fue una de dos. O se lo come, se lo engancha, se traba un quilombo. Por suerte de ponerle que no estás en tu casa, te llega una notificación al celular. Pero bueno, nada. La cuestión es que también las zapatillas, se comen los cordones. Si sos despistado, no es un buen producto. Vas a tener que aprender. Vas a aprender a dejar acomodadas tus cosas. Después, con respecto a la limpieza en general, la verdad no me puedo quejar. Si tu pregunta es, che, ¿cuánto te costó? Es, en su momento me salió 80 mil pesos. Que no me acuerdo cuánto estaba el cambio. Estaba cada dólar 260 pesos. Ahora, en este momento que lo estoy grabando, el dólar está 300 y este artículo está 170 mil pesos. Así que hace la cuenta. ¿De cuánto está? Pero bueno, nada. Es un producto caro. No es un producto barato, pero es una inversión a corto plazo. Sabés que no vas a agarrar una puta escoba en un largo tiempo. Pero, a ver, una limpieza general tenés que hacer con lavandina. O con el artículo que más te guste de limpieza. Porque es para todos los días esto. Más que nada. Una limpieza profunda tenés que hacer. Cuestión. Le dejo unos videos. Y cualquier cosa me escriben en los comentarios. Suscríbanse. No se olviden. Déjenme me gusta. Voy a ver si retomo el canal. Después de tanto tiempo. De estar abandonando esto. ¿Qué más? Nada más. Hasta luego. Hasta luego.